Bueno, increíble video, bajante total, eh. Miren, estoy en la entrada del Náutico Barrancas, ahí donde está dragado están los palos. Miren, allá no hay agua. Acá donde dice, ¿qué dice allá? Peligro canal profundo. Miren dónde estoy y el agua que hay. Se fue el agua hoy, eh. Así que bueno, el río tiene esas cosas. Había que estar recrecido. Ahí es que está abajo. Es así. Hoy tocó, bajo total. Y sigue bajando. Así que bueno, dejo el videíto para que puedan verlo. Gran bajante. Jueves. Espero que son 11 de mayo, 12. No sé ni en qué día vivo ya, pero bueno. Para ustedes, amigos. El videíto. Del peligro canal profundo. Y uno está caminando en el canal profundo. Allá quedó el kayak. Todos esos palos que están ahí, marcan donde está dragado. Con la draguita que yo hice video la otra vez. Para que los veleros, en la marcación deportiva, puedan salir. Ven que se ven todas bollas blancas, que son bidones esos de 200 litros. Bueno, están todos fondeados ahí con un puesto muerto. Para que las embarcaciones sepan dónde entrar. Porque si allá no hay agua. Y acá no hay nada de agua. Imagínense. Esto normalmente no se ve. Hoy lo tenemos al aire libre. Allá quedó el kayak. Se ve la ciudad de Buenos Aires a lo lejos. Pero hay bastante bruma hoy. Así que no sé si ustedes lo llegan a ver. A simple vista se ve, pero con mucha bruma. Bueno, vamos a ir cortando el videíto. Ya voy a ir retornándola poco al club. Porque, bueno, si sigue bajando el agua, va a ser difícil volver. Así que, bueno. Dejo acá el paneo de todo lo que va quedando. Bueno, el río se va. Vamos volviendo. Hemos sacado fotos. Hemos filmado. Así que contentos nos vamos. Tengo que acomodar el césped sintético que encontré. Allá donde tiran los camiones. O a los bordes del estanque. Así que, bueno. Esto lo cortaré de prolijito en casa. Pero, bueno. Viene bien. No hacía falta. Una mugre el kayak hoy. Con el barro. Con todo lo bajo que está.